Está en la comunicación con nosotros Luis Estrada, director de SPIN, quien pues a través de su agencia ha llevado un puntual seguimiento a través de los instrumentos que la tecnología permite para revisar qué es lo que pasa en las mañaneras del presidente López Obrador. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal Soledad? Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. A ver, vamos a ver Luis, ya yo daba la introducción a la audiencia sobre el ejercicio que vienen haciendo desde SPIN los últimos años con base en las conferencias mañaneras. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál es el resumen que tenemos hasta ahora? ¿Qué es lo último que ha presentado SPIN en este sentido? Gracias Soledad. Publicamos hace unos días nuestra más reciente infografía quincenal, es la número 75 ya, y en esta ocasión lo que nos enfocamos en mostrar son números relacionados con la situación económica y con las apariciones y las menciones de los temas relacionados con la situación económica que el presidente lleva a cabo, porque sabemos que hace unos días también el presidente firmó un pacto y propuso un pacto para controlar la inflación, un tema que por cierto le interesa mucho al presidente. Yo te diría, es uno de esos tres indicadores históricos que tenemos en México respecto a la situación económica, el tipo de cambio, la inflación y el estado de la bolsa de valores, pues son situaciones que se monitorean permanentemente por aquellos años en los que la situación económica fue mucho más difícil de lo que vemos ahora. Y aún así el presidente, pues, lo que muestra o lo que encontramos en esta hipografía es, primero, no solo las menciones a la inflación que, repito, es un tema que les ocupa, sino también y en especial las actuaciones y las visitas, asistencias y participaciones de las secretarias de economía y los secretarios de hacienda. El presidente tal pareciera que con las pocas asistencias tanto de economía como de hacienda, él quiere tomar el control del tema y que no haya ninguna pregunta que pudiera salirse de control, que fueran difíciles y que a fin de cuentas el presidente contestara a él puntualmente y no necesariamente alguno o alguna de sus colaboradores. La secretaria Graciela Marte fue muy pocas veces a las conferencias, en la actual secretaria de Atatera, que ha ido muchos menos veces y en cambio en Hacienda, pues, imagínate, Rogelio Ramírez de la O, que lleva más de un año en el puesto, apenas ha ido un par de veces a la conferencia. Y que, me parece que estos datos que dicen cómo el presidente no quiere soltar el tema y por no soltar el tema significa, pues, prácticamente que no se hable de él. Exactamente. Bueno, es que él es el que comunica, Luis. De hecho, él es el que enmienda la página. Pues, recordemos recientemente cómo echó para atrás un acuerdo que ya meses anteriores había tomado la Secretaría de Economía. Es decir, es su forma de comunicar, ¿no? Sí, y no solo es, como te digo, que él lo comunique, sino también que no deje margen para que alguien le pregunte a alguno de sus secretarios o secretarios algo que pudiera salirse del control o que pudiera comprometer lo que el presidente parecería que oculta. Ese me parece que es el mensaje más importante. Es decir, al presidente no le gusta que se hablen de los temas en los términos fuera de lo que él dice. Entonces, parecería que esa afirmación que dice el presidente de que la vida pública debe ser cada vez más pública y que la transparencia es la red de la democracia, en realidad, el control de la información, por tanto, el presidente, que ya sabemos también, no sustenta la gran mayoría de sus afirmaciones, pues entonces en realidad también es parte de la propaganda que se multiplica en las conferencias de prensa. Las afirmaciones, por ejemplo, de las predicciones de crecimiento económico, que dijo el presidente, creceríamos al doble del periodo que él dice neoliberal, o le llaman neoliberal, que era 2%, y entonces creceríamos en su administración 4%, se lo ha dicho 30 veces, pues la verdad es que eso no se ha cumplido, y no se va a cumplir porque, ahorita lo ha acumulado, digamos, en los 3.6% en total de su administración, así que, ni creciendo en los próximos años a más del 8 o 10%, alcanzaríamos esa predicción del presidente. Bueno, y ya más de mil días de que el presidente prometió que entregaría el análisis de salud, y ahí SPIN lo lleva muy puntualmente registrado, Luis. Yo creo que ese es otro tema, Soledad Leán, ya sabes, ¿no? Hay gente que no le gusta lo que hacemos, por supuesto, y le dicen, bueno, pues es que te estás metiendo con algo privado al presidente, pero no. Aquí el asunto es que el presidente de la República es un personaje que, a pesar de que no es obligatorio que presente su información de salud, en muchos países no lo es, él mismo dijo que lo presentaría, ese es el tema, él lo ofreció, presumió que estaba bien de salud, siempre presume eso, aunque, pues sabemos, ha subido de peso, tiene hipertensión, sufrió una cuestión de revisión del corazón este año, le ha dado COVID dos veces, en fin, todo esto que contradice lo que el presidente dice, y yo te diría, pues, entre más se tarde, peor para él, porque, pues, por definición, todos estamos en peor situación de salud conforme pasa el tiempo, así que creo que el presidente no, no, es una de esas promesas que no quiere cumplir y que no va a cumplir. Así es. ¿Algo más que destaque de esta reciente infografía de SPIN, Luis? Yo creo que uno de los temas interesantes, Soledad, aunque no lo pusimos en esta ocasión en la infografía, es las conferencias del presidente y su equipo dicen que lo ven millones de personas, pero nunca han enseñado ni rating ni share. De entrada, yo te diría que es difícil pensar que en la hora más ocupada del día la gente se tome dos horas para sentarse y ver un programa que además, al ser repetitivo, pierde impacto noticioso y, pues, hasta en una de esas, como la política, es quizá para mucha gente muy aburrida. Entonces, lo que nosotros hicimos fue medir solamente los seguidores del presidente en Facebook y vemos que menos del 6% de sus seguidores ven las conferencias en promedio, menos del 6%. Y esta medición que hemos seguido desde el inicio, por lo menos nos muestra tendencia. Y en la tendencia que nosotros observamos, las conferencias están en su punto más bajo de audiencia, porque pues me parece que cada vez más el presidente da menos información, ataca más y repite las anécdotas y los ataques a sus enemigos reales e imaginarios. Bien. Todo esto está en la página de SPIN, Luis. Así es, y Google en SPIN y conferencia presidente. Pueden encontrar toda la información, entrevistas, más de 600 entrevistas, partículos, infografías, toda la información que tenemos. También está el link al libro El Imperio de los Otros Datos, del cual ya platicamos en la anterior de la educación y, por supuesto, en mis redes sociales, arroba luisestrada, guión bajo en Twitter. Muchas gracias, Luis, como siempre. Te mando un abrazo. Igualmente, Soledad, gracias por la invitación. Un abrazo para ti también. Gracias. Es Luis Estrada, director de SPIN. Ahí tiene usted los datos puntuales de la conferencia mañanera y, pues, otros temas también a los que puede tener acceso a través de la página de SPIN. Vamos a la pausa, volvemos.